Mirna Siles, fiscal de Managua, confirmó el incidente de nulidad por el caso de Jorge Ricardo García, quien mató a balazos a un ladrón que se metió a robar a su hogar. García alegó que actuó en defensa propia, pero el Ministerio Público había pedido una condena de 15 años en su contra. Y para analizar este caso, hoy nos acompañan en el programa Alberto Novoa, ex procurador general y Buanerges Fornos, abogado litigante. Muchas gracias por estar con nosotros. Buanerges, la Fiscalía hizo este reconocimiento de exceso al solicitar la pena máxima en este caso. ¿Por qué la Fiscalía actuó desde un principio de esta manera? En este caso en particular, la Fiscalía, desde que le llegue el expediente de investigación policial, debió haber realizado un análisis de los hechos investigados, determinar si efectivamente había concurrencia de alguna causa de justificación para dictar una resolución administrativa, que en este caso, a criterio personal, debió haber sido una desestimación de denuncia, o si consideró que no concurría ninguna causal de justificación, procederá a acusar como efectivamente se hizo. El anuncio de la señora Fiscal Departamental de Managua el día de hoy, en relación al incidente de nulidad, tiene que verificarse si efectivamente hay una causal de nulidad del veredicto del jurado, para que pueda procederse a la nulidad del mismo y analizarse por parte del juez de la causa, la concurrencia de esa causal. Doctor, durante el proceso, la Fiscal Janet Zamora alegó el uso excesivo de la reacción de García en este caso, pero él dijo que actuó en defensa propia. ¿Qué establece en las leyes que establece el Código Penal en relación a la defensa propia? Establece lo siguiente. Miren, la Constitución de Nicaragua señala de que no hay pena de muerte. Solo en determinados casos, muy, muy, muy especiales, se permite que un ciudadano defienda su vida. O defienda su vida. Y esos casos específicos, cuando el Estado no puede proteger al ciudadano, o no puede defender al ciudadano de esto. Entonces, la ley de defensa requiere de una agresión ilegítima, de un peligro inminente de la persona, de un uso racional del medio empleado. La falta de provocación de la persona que hace uso de la legítima defensa. Que tu integridad física, personal o de terceros, no esté en peligro inminente. La nocturnidad tiene que ver algo con eso. Claro, no es lo mismo atacar a una persona a las 2 y 30 de la tarde, que es lo que dicen los reportes periodísticos, que sucede el hecho, que hacer esa acción a las 2 y 30 de la mañana. Entonces, en este caso, en la parte sustantiva, el derecho penal en sí, no el derecho procesal penal, que es otra cosa, establece que en mi casa yo no tengo el derecho absoluto de matar a quien violente en mi casa. Porque existe la falsa creencia en Nicaragua, en otra parte, de que alguien que salte la tapa de mi casa y yo lo encuentro, tengo el derecho de dispararle. No, señor. Tiene que tener determinadas circunstancias, como le expliqué anteriormente, para que yo pueda tener ese derecho y exigir la causa justificante de la legítima defensa. García alega que tuvo que actuar en defensa propia de su familia porque estos dos tipos entraron a la casa, uno de ellos iba armado, él estaba en la habitación, había un niño recién nacido y que lo que hizo fue defender a su familia. ¿De qué manera? Disparando contra él. Disparando contra él y después rematándolo. Sí, después le disparó contra él. Él tiene derecho a defender sus bienes. Nadie se lo niega. Una agresión ilegítima contra sus bienes. Pero la vida no. O sea, si ya tenía neutralizado, ¿por qué no lo disparó en las piernas? ¿Por qué? ¿Será que o qué? No tuvo la visibilidad para eso. Entonces, aquí en este caso, la legítima defensa como causa justificante es a tela de juicio. Y no es, perdóneme, y no es justificando con un acto de nulidad sacado de la manga que van a venir a remediar toda una situación. O confían en los jurados o no confían en los jurados. Juanes, ¿vos compartís la posición del doctor Novoa en relación a este caso y este alegato de legítima defensa de García? Bueno, habrá que considerar efectivamente de que alguien entre en su vivienda de conforme a lo que señalan las exigmentes de responsabilidad penal en el artículo 34 del Código Penal, 34, número 4, haya agresión ilegítima cuando una persona ingresa a la vivienda. Se cumple el primer requisito. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado y la necesidad regional parte de la psiqui del individuo, de lo que está en su mente. Es decir, esta persona posiblemente se sintió en peligro en ese momento. Se sintió en peligro no solo él, sintió en peligro la seguridad física de los que estaban con él, incluyendo a un niño. Probablemente por esa razón es que él considera que la necesidad racional de actuar es con su arma de fuego para repeler la agresión ilegítima que nace del ingreso a la vivienda. Y la tercer causal es que él no haya provocado esa agresión ilegítima. Obviamente, evidentemente, él no provocó esa agresión ilegítima. Sí considero que se reúnen los requisitos para la legítima defensa. Lo que considero yo es que no se hizo un adecuado análisis del tipo penal de previo a la acusación. Porque, como dije anteriormente, un error no se corrige con otro error. Con la situación de las redes sociales y la mayoritaria absolución de la sociedad hacia Jorge García, es que viene y hay un cambio en el pensamiento jurídico del órgano acusador, en este caso del Ministerio Público, que no fue consecuente con su primera actuación. Por eso es que hay que entrar y verificar los detalles. ¿Por qué incidental de nulidad ahora? ¿Cuál es la causal de nulidad que hay del jurado para que se pueda invocar la nulidad de ese jurado? En ese sentido, se debe de tener consecuencias con las tomas de decisiones técnicos jurídicas que hay en este caso. Personalmente, considero de que sí concurren las circunstancias de lo que se desprende, de los diversos reportes periodísticos. Pero eso se valora ya directamente con el expediente en sí. Doctor Nová, ¿qué cree usted que falló en todo este proceso dentro del sistema de justicia? No. Aquí, mire, el sistema de justicia es como cualquier fenómeno en la vida. Es asunto de apreciación. O sea, yo aprecio una cosa y usted aprecia otra cosa. Distinto. Y quiero referirme a algo que mencionó Forno, y es acerca de la agresión ilegítima. Que aquí se ha confundido. Es una cosa de agresión ilegítima a más personas y otra cosa de agresión ilegítima a los bienes. Y el código es claro, agresión ilegítima, punto y coma. En caso de defensa de los bienes, se considerará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito. Es decir, estamos hablando de los bienes, no estamos hablando de la vida. Agresión ilegítima no dice que por atacar a los bienes yo tengo obligación de también de defender con la vida de otro a la persona. Entonces, si usted no le pone el punto y coma que se para la oración, se le diría la agresión ilegítima en caso de defensa. Si llegamos hasta ahí, es entrar a una casa. Pero la norma es clara, la agresión ilegítima en caso de los bienes se considera la penetración en la casa tal y por cual. pero no se puede hacer una comparación de la agresión ilegítima contra la vida, contra la persona, contra el humano que agresión ilegítima contra los bienes. Considero de que no porque se haya metido a las 2 y 30 de la tarde tenía el señor García derecho a dispararle y matarlo. No tenía ningún. Entonces, no concurre para mí la legítima defensa. Ni siquiera la legítima defensa putativa. Es decir, esta se da cuando yo creo que estoy en peligro. Por ejemplo, el camiseo. Usted y yo estamos en un pleito. Yo me camiseo. Usted tiene un arma y perfectamente me dispara. En ese sentido, hay una legítima defensa putativa porque yo creo que usted yo voy a sacar un arma o usted va a sacar un arma. Pero en este caso ni eso se podía ver. Tampoco se puede hablar de legítima defensa excesiva porque ya estaba neutralizado. Ya ha tenido un balazo en el cuello. Ya. Ni siquiera pudo percatarse que no tenía posibilidad de atacar nuevamente. Entonces, para mí no hay legítima defensa. En este caso no puede alegarse el Ministerio Público actuó correctamente a que hay un homicidio simple en ocasiones de penetración. Porque la finalidad de él la finalidad de ambos no era matar. La finalidad de ambos era robar. Pero algunas personas alegan y vos mencionabas por ejemplo el debate que se ha creado en las redes sociales decía estas dos personas entran a mi casa uno de ellos va armado y reacción es... Pero sabes los de las redes sociales no tienen conocimiento doctrinal del derecho penal. ¿Verdad? Ellos opinan de esa manera. Pero que se haga una disección del tipo penal de la causa eximente de justificación de la legítima defensa nos vamos a encontrar con esto lo que le estoy planteando yo de que no en todos los casos opera la legítima defensa el medio racional empleado para ello. Bueno, el magistrado Rafael Solís se pronunció esta tarde sobre este tema dijo que el problema con los jurados es que a veces son extremadamente duros o extremadamente suaves. ¿Este caso debió ser visto por un jurado o debió pasar directamente a un juez técnico? Por ley el homicidio hasta creo previo a las reformas es conocido por un tribunal de jurado. De acuerdo al artículo 293 del código procesal penal es facultad del acusado decidir si va a un juicio por jurado o un juicio técnico. Si decide renunciar al juicio con jurado que es un derecho tiene que hacerlo 10 días antes de la celebración de juicio. Entonces aquí la pregunta es si vamos a discutir derecho ¿por qué no elegir un juez técnico en vez de un tribunal de jurado que no conoce a diferencia del juez técnico que sí conoce derecho? El abogado y siento que han atacado mucho al abogado lo que hizo en ese momento fue asesorar a su cliente al final quien toma la decisión es el señor acusado Jorge García ¿qué pudo pesar? Quizá mayor confianza en el tribunal de jurado quizá poca confianza en el juez técnico y yo no lo digo por el tema de que no haya capacidad técnica tenemos gran capacidad técnica en los jueces y en nuestro país pero quizá no hay confianza en que tengan la suficiente fortaleza de independencia para tomar una decisión en casos de alto perfil apegada a la norma el juez que conocía de la causa el doctor es un juez con prestigio de tener conocimientos de derechos muy fuertes en el ámbito de los litigantes sin embargo quizá pudo haber pesado o en el mismo abogado litigante que estaba llegando a la causa o en el mismo acusado en que no iba a tener confianza de que se iba a tomar una decisión apegada a derechos por ello es que lo que se debe procurar es fortalecer ese criterio de independencia porque eso es una percepción quizá la percepción fue equivocada en este caso entonces hay que fortalecer esos criterios de independencia judicial para que no se tenga una percepción distorsionada o no del caso por ello es que considero que se fue conjurado uno de los grandes problemas que siempre se ha visto en la administración de justicia penal es que los juicios o los juicios generales se ganan o pierden en la opinión pública y la opinión pública señala de antemano quién es culpable y quién es inocente inclusive las propias autoridades como la policía ya señala etiquetan a las personas entonces ¿cómo hacemos para que el juez para que el juez no se deje influenciar por la opinión pública? ¿cómo? ya sea el juez único unipersonal o el colectivo que en este caso es el jurado ¿cómo hacemos? casi imposible porque los medios de comunicación ejercen una presión sobre los jueces pero además aparece un magistrado como Rafael Solís prácticamente dando su opinión una opinión bastante subjetiva sobre el proceso sí claro sabiendo que él puede conocer en última instancia de este caso ¿verdad? porque acordemos que hay un recurso de revisión que se puede utilizar al final ¿verdad? pero yo creo que ya eso es costumbre en este caso el señor Solís se volvió parte de la opinión pública no se puede tomar su criterio como un criterio jurídico sino como un criterio emocional de la opinión pública ¿usted cree que este fallo en el caso de García fue un fallo correcto? sí, yo creo que sí fue correcto ¿y la condena de 15 años también es una condena? es que eso aparte porque tiene que ver los atenuantes y los agravantes del caso pero en el fondo considero que no hubo las posibilidades de aplicar o sea que sí tenía el Ministerio Público las condiciones y además diríamos las causas necesarias para acusar de homicidio ahora que la fiscal de Managua confirmó el incidente de nulidad ¿qué sigue en este caso? bueno tiene que hacerse una audiencia pública el Ministerio Público tiene que acreditar que efectivamente concurre una nulidad para con ello conllevar como consecuencia la nulidad del veredicto del jurado la consecuencia inmediata de eso quiero señalarlo es que si lo declaran nulo implica la realización de un nuevo juicio con un juez distinto y con jurado distinto eso se le llama reenvío de acuerdo a la ley 344 del Código Procesal Penal lo señala y el caso que se le dio con lugar decía el Maestro Novoa que la opinión pública en este caso los medios de comunicación hacen presión pero no debemos de obviar lo que están haciendo las redes sociales también generando opinión en este caso que ha forzado que ha forzado porque este incidente de nulidad es promovido forzado por la opinión que han generado las redes sociales entonces desde las redes sociales también ya se está influenciando el sistema de justicia penal entonces lo que se debe hacer es fortalecer cada una de las instituciones para que el trabajo que ellos desempeñan en sus diversos esferas ya sea investigativa acusatoria y de juzgamiento tengan la suficiente credibilidad como para que una opinión de un medio de comunicación o una opinión de una red social no altere el trabajo que se realiza en estas instituciones pero eso pasa y es una cuestión de percepción por fortalecer la confianza en el sistema y la credibilidad en el sistema de justicia penal porque eso fue hoy mañana puede ser que sea otro tipo de situación y entonces revirtamos una no culpabilidad para buscar una culpabilidad ¿me explico? ¿ pesa más entonces doctor la opinión pública que el derecho? en este caso si cuando hay un sistema institucional débil como el sistema judicial nicaragüense la opinión pesa mucho y es que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo con el derecho y con la opinión pública mira como que el caso cuando hubo talco y coca pues en un lugar entonces es el propio sistema que se ha ido denigrando que se ha ido desnaturalizando es decir ha perdido la confianza en el público el público no puede confiar en un sistema imparcial entonces las redes sociales los medios los medios de comunicación en este caso formales no pero las redes de comunicación juzgan entre comillas toman la prueba la racionalizan y todo ¿por qué? porque el sistema y dictan veredicto porque el sistema institucional es muy débil se ha ido deformando paulatinamente hasta caer en esto hasta caer en que ya los magistrados de la corte suprema dan una opinión pública pública sin haber conocido nada del expediente eso es lo que usted y yo conocemos muchas gracias doctor Nomó muchas gracias por estar con nosotros en el programa gracias gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial gracias por ver el video Gracias.